Saludos, así es, pasen adelante, buenas tardes, buenas tardes, como estamos, así es, saludos, gracias ahí pues, aquí estamos en vivo, aquí en una pequeña sillita aquí, tomando el descanso, porque se viene un día bueno, este día de hoy, mi gente, y estamos de cumple, así es, bueno, saludos para todos los suscriptores antes de que vayan llegando, claro que sí, saludos para todos, así es, mi gente, este día de hoy, va a ser un buen en vivo, pero ahorita voy a hacer, ey, dice quien está de cumpleaños, estamos de cumpleaños, bienvenido al analista, estoy tirándome 33 viejón, así es, estoy tirándome 33, como estamos, como estamos, como está la cosa, aquí estamos mi gente pues, hoy estamos chiquiticos, estamos cumpliendo años, así es, y gracias a todos los suscriptores que nos siguen ahí, aquí, habla serio, dice 33, no mira que nos pasamos de 33, ey, Marlén González, máster, ahí está Marlén González, ahí la mamá de uno de los niños, ahí, Happy Verde y José, gracias, saludos ahí a todos los niños de la academia, saludos, aquí está, eh, Cardoza José Ventura, saludos, Julián Valdez Fierro, saludos, bueno, dice, felicidades, dice, es que ojalá que pueda, pueda, dice, esa edad, así es, saludos, saludos al analista, saludos, Julián Valdez Fierro, Arli, saluditos, dice, yo soy más vieja, dice, María G, saluditos, mis amigas, saludos, Giovanni, felicidades, Cardoso, dice, que cumpla 100 más, gracias, ey, Santi, saludos, Santi, Padre, bienvenida a Marbella, la madre, ahí, sean todos bienvenidos, mi gente, pasen adelante, así es, saludos a todos, aquí estamos en vivo, mi gente, dándole gracias a Dios, por un día más, de vida ahí, y por un año más, también, que nos tiramos, en este año, pues, han pasado cosas muy bonitas, eh, los he conocido a todos ustedes, aunque sea por, por medio aquí de la plataforma, y muchos, pues, que también, pues, hablo con ellos ahí, gracias, de verdad, gracias por el cariño, gracias, pues, por el apoyo, ey, hermanas, saludos, dice, no, vaya a tomar mucho, no, feliz cumpleaños, Cardoso, dice, eh, Raquelita, saludos, Raquelita, saludos, Paco, saludos, Paco, gracias por estar aquí en el en vivo, mi gente, así es, saludos para todos, hay un viento aquí que está fuerte, así es, gracias por estar viéndolo en vivo, mi gente, saludos, Marta Cecilia, Bone, Cardoso, buena, buena tarde, me imagino, saludos, Marta Cecilia, Villanueva, saludos ahí, a Marlene González, que está viéndolo en vivo, feliz cumpleaños, dice, y bendiciones, dice, que te consienta mucho tu familia, felicidades, gracias, Julia Valdés Fierro, gracias, así es, estamos de cumpleaños hoy, señores, y más al rato, se viene el en vivo, desenmascarando la chanchona de Seivita, al rato, traemos pruebas, hermana, un super short, hey, gracias, mi hermana, gracias por eso, hermana, de verdad, muchas gracias, gracias, mi hermana, sobrina, bienvenida, Jennifer Ramos, feliz cumpleaños, Cardoso, dice que cumpla muchos años más, gracias, Carlos García, felices 33, Cardoso, no, no estoy cumpliendo 33, no estoy cumpliendo 33, tengo más de 33, pero ustedes saben que, así como están las cosas, uno hay que andarse capeando las pegradas, jajajaja, María, de saludos, gracias hermana, por ese super chat, gracias, así es, happy birthday, tío, dice tú y yo, tío, así es, gracias sobrina, gracias, gracias a todos, ahí por las felicitaciones que me están dando, y gracias pues, por el creador del universo, hey, te mando, dice, si le mandas saludos, dice, a Marta, saludo Marta, saludo ahí, bienvenido Paco Ibarra, saludos, gracias, Evelyn, saludos, saludos a todos los que vienen llegando, al en vivo, gracias por estar aquí presentes, pues hoy estamos chiquitos ahí, hoy estamos de cumple, así es, estrellita, saludos, Emily, saludos, yo cumplo mañana también, así es, suéltate el pelo, dice, y ponete el peine, dice, jajajaja, Elisa Espinal, saludito, feliz cumpleaños, dice, Dios siga iluminando su vida, y llene de mucha salud, dice, y queremos pastel, así es, tenemos pastel hoy, mi gente, gracias hermanas, de verdad, gracias, saludos a todos, Tobías, saludos, saludos a todos los que vienen llegando, mi gente, gracias por el apoyo, de verdad, muchas gracias por el cariño, muchas gracias, pues, siempre por estarnos apoyando ahí, muchas bendiciones para todos, así es, Finos, cuántos años cumple, dice, saludos Finos, Emily, dice, que pases feliz, tu día, gracias Emily, hoy es mi cumpleaños también, dice, dice mi hermana Mariela, que Dios te bendiga siempre hermano, dice, sabes que te quiero, así es, sí, gracias hermana, y déjeme decirle que, en este día de hoy, he sido muy bendecido por Dios, tengo mi familia, lo tengo a todos ustedes, tenemos salud, que es lo muy importante, y vamos para adelante, y también, me siento muy feliz, porque el canalito, va creciendo día a día, y, hoy estamos, también, celebrando, mi cumpleaños, y estamos, de aniversario, así es, eh, gracias a todos, por, por el apoyo, mi gente, de verdad, que muy bonito, muy bonito, sí, eh, hoy he recibido, muchas felicitaciones, y le agradezco a todos, por ese cariño, claro que sí, bueno, si miran, que están haciendo ahí, ahí pues, gracias sobrina, gracias, gracias ahí, a Yossi, saludos, Gabriela, dice, feliz cumpleaños, dice, y que Dios te bendiga, Nublin, dice, que sigas cumpliendo, muchos años más, bienvenida Gabriela, a Abrego, saluditos a Gabriela Abrego, el otro mes, dice, mi cumpleaños, voy a cumplir 33, así es, ya ustedes saben, 33, no pasa la chanchona, de cumplir 33, mi gente, ahorita voy a hacer un envío, aquí pues, dándole la gracia, a todos ustedes, los suscriptores, por hacer posible, de que el canalito, vaya creciendo, Guadalupe, dice, feliz cumpleaños, Cardoso, que el señor Jesús, continúe bendiciendo, su vida, gracias, Guadalupe, Barahona, gracias, a Yasmín, feliz cumpleaños, dice, youtubero, Cardoso, dice, que Dios lo bendiga, y que le conceda, todos, los anhelos, en su corazón, gracias, Yasmín, gracias, Zavari, saludos a Bari, estrellita, lazo, gracias, hey, Álvaro, hey, mi gente, démosle la bienvenida, a Álvaro, Blox, tenía rato, que no miraba, el señor, de los lentes negros, saludos, a Álvaro Blox, así es, saludos ahí, para Álvaro Blox, gracias hermano, gracias por estar aquí, feliz cumpleaños, dice Cardoso, Dios te bendiga, gracias Álvaro, saludos a Álvaro, mi gente, tío dice, hoy está cumpliendo, 33, así es, ya ustedes saben, la chanchona no pasa de cumplir 33, por eso estamos cumpliendo 33, así es, Yasmín dice, saludos, yo sí, Álvaro, saludos, bienvenido, así es, saludos para todos ustedes, mi gente, por el logro que hemos recibido, también en el canalito, gracias hermana, porque me, acabas de enviar, un Supercell, de 100 dólares, si, mi hermana me acaba de enviar, un Supercell ahorita, de 100 dólares, gracias hermana, de verdad que, miren, yo no voy a dejar de decirle, a mi hermana, que muchas gracias, por el cariño que, y el amor que ella nos tiene, a nuestra familia, ahorita me acaba de enviar, un Supercell, de 100 dólares, si, gracias hermana, por ese corazón bello, que tú tienes, así es, gracias hermana, Abby, Abby Benitez, bienvenida, Abby, Carla Reyes, Cardoza, feliz cumpleaños, dice que cumpla, muchos años más de vida, gracias, Carla Reyes, gracias, Yasmin, saludos, Josie, así es, Abby, saluditos, arriba, dice, le puse feliz cumpleaños, pero no me leyó, dice, adónde hombre, María G, vamos a ver, dónde, dónde, dice, el otro mes, es mi cumpleaños, voy a cumplir 33, ah, feliz 33, Cardoza, dice, todos tenemos 33 años, de ahí nos pasamos, dice la chanchona, correcto, así es, Javier Mejía, mucha felicidad, Cardoza, dice, que Dios te bendiga, con muchísimos años más, saludos Javier Mejía, gracias, uy tío, dice, está como un rey, jajajaja, y se fijó la sobrina, la verdad, miren la silla, en la que estoy, ve, bendiciones a todos, bienvenida, Martita Jiménez, saludos, gracias por estar aquí, Yasmín, Miguel Ángel, saludos Miguel Ángel, desde Argentina, saludos, muchas felicidades, dice Cardoza, José Ventura, Dios lo bendiga, así es, no más arriba, dice ese, no dice, es otro, más arriba, otro, vamos, hilo entonces, hasta atrás, bueno, no puedo llegar hasta donde, ah, gracias Marido Marbella, por etiquetarme, dice, Julia, saludos, Evelyn, estrellita, el analista, bueno, no miro el otro, el otro mes, mi cumpleaños, dice, María G, arriba le puse, dice, bueno, amigos suscriptores, gracias, gracias por hacer los momentos felices, que pasamos, en la plataforma de YouTube, de verdad, muchas gracias, y, este día de hoy, mi gente, se viene un troquetazo, le vamos a dar en la mera trompa, a la chanchona de Seisbita, si, y ese en vivo, lo va a tirar, eh, Nullin, y, ustedes ayer votaron, eh, ayer votaron, para que Nullin diera, ese bombazo, que le vamos a dar a la chanchona, este día de hoy, así es, Lucía, felicidades, dice, y bendiciones, gracias, gracias Lucía, hermano Wilmer, saludos, también voy a tocar ese tema, del hermano Wilmer, como lo trató hoy, la chanchona, también mi gente, hey, de verdad que esta mujer, no tiene corazón, y el otro, Blas, Femo, ese, ese Blas Amparo, que corazón, tan más desgraciado, el que tenés vos, viejo juco, tenés un corazón, desalmado, diciéndole al hombre, que porque llevaba un pavo, que no sé qué, de verdad, un corazón, eh, Blas Carmelo, no tienes alma de Dios, y por eso vas a llevar fuego, en las llamas del infierno, sabes, por eso vas a llevar fuego, porque uno no puede burlarse, de nadie, hey, así es, ese viejo, ese viejo Blas, y su ama, la chanchona de ceifita, van a llevar fuego, hey, claro que sí, mi gente, uno no puede estarse riendo, y hablando las cosas, y riéndose de una persona, que, que, que no puede caminar, sí, saludos, compa Cardoza, dice Carlos Zelaya, Emidio, muchas felicidades, amigos, desde Los Ángeles, California, saludos, Emidio, dejemos esos like, amigos, así es, María G, dice, con todo Cardoza, así es, Carla Reyes, dice, yo también voy a cumplir 33, si Dios me lo bendiga a todos, dice el hermano Wirme, gracias, Carla Reyes, saludos, Nora Virginia, feliz cumpleaños, dice, que cumpla muchas bendiciones, desde Costa Rica, pura vida, saludos a Nora Virginia, gracias, así es, Carla Reyes, yo también voy a cumplir, el otro mes 33, dice, así es, así es, estoy esperando en Dios, dice, le dará el pago, dice mi hermano, muy pronto, verán, dice con sus ojos, lo que le viene a estas personas, así es, mire, hermano Wirme, eh, viendo yo como lo estaban tratando hoy, eh, viendo como se estaban refiriéndose, viéndose, viendo como se estaban burlando de usted, eh, para mí eso no es de personas normales, ya se sabe, ¿verdad? La chanchona Lola con su perico, ella no sabe lo que habla, sí, porque usted cree que ella puso ahí un perico ahí, porque ella sabe que nosotros lo que le estamos diciendo es la verdad, eh, claro que sí, y el otro viejo, oigan, hasta donde hemos llegado con la chanchona, pidiéndole dinero, que gasta tres mil lempiras también en comida para el perro, mi gente, hey, hey, molleras sumidas, compadre, abranos ojos, hombre, ¿cómo van a estar manteniendo un perro? ah, pidiendo dinero para un perro, no, chanchona Lola, no seas así, no estés pidiendo dinero hasta para mantener los perros, no, así no, así no se juega, ¿me entienden? es triste, es triste la verdad que estamos viviendo, mi gente, hey, Carmen Maradiaga, bienvenida mi amiga Carmen Maradiaga, feliz, dice, cumpleaños, felicidades Gladys González, saludos Gladys González, dice Josie, evangelista Wilmer, ante los ojos de Dios, nadie se escapa, y ella tendrá su paga, correctamente, miren, con el hecho de reírse de una persona, y ponerle malos apodos, eh, ya por ahí ella, eh, ya tiene que hacer un enfrentamiento con el señor, sí, desde que ella se está riendo, y le está poniendo malos apodos, ella tiene su castigo, hey, Martín Cabrera, saludos amigo, saludos ahí a Martín Cabrera, saludos hermano, mi hermano Cardoza, dice, yo tengo inmóvil mis piernas, pero ellos tienen, dice, récord, así es, tienen malo el cerebro, correcto, así es, Josie, así es, habla en serio, dice, cómo van a tener 33, todas de esas, jajajaja, vayan al analista, mi gente, saludos al analista ahí, hey, de Mexican Fan, saludos Cardoza, dice, cómo andas bro, tranquilo hermano, aquí, celebrando los 33, ya sabes de que, pues por ahí, hay muchas personas que no pasan de 33, pero mentira, tengo más de 33, sí, saludos ahí a The Mexican Fan, gracias por estar aquí, saludos a Martín Cabrera, así es, felicidades Cardoza, José Ventura, Dios te preste muchos años más, dice, mi esposa Nuzlin, gracias, ustedes saben que los amo, gracias a Dios también, por un año más, feliz cumpleaños Cardoza, gracias Martín Cabrera, gracias mi hermano, sí, felicidades Cardoza, dice José Ventura, Dios te preste muchos años más, gracias, gracias a todos por esas bendiciones, muchas gracias, así es, bendiciones al analista, dice el hermano, así es, hey señor, hablando de todo un poco, dice, cómo está eso, dice que andaban un carro ahí, dice, así es, Elizabeth Castro, bienvenida mi amiga Elizabeth Castro, dice, felicidades Cardoza, dice que Dios me lo bendiga, y que me le regale muchísimos años más de vida, bendiciones para su vida, gracias, gracias por todas sus bendiciones, mi amigo, así es, muchas gracias, mi gente, Gisela Marín, bienvenida mi amiga Gisela Marín, saludos, dice, amigos, gracias por estar apoyando, estamos de muchos festejos el día de hoy, claro que sí, bendiciones para usted también, le dice el analista, así es, hey Reina Sandoval, feliz cumpleaños Cardozo, dice, que cumpla muchos años más, saludos a todos, dice Reina Sandoval, gracias Reina Sandoval, gracias por estar aquí, gracias mi amiga Gisela Marín, gracias, también, muchas gracias, así es, mi gente, vamos a tocar también un tema este día de hoy, gracias a mi hermana Mariela, gracias de verdad, feliz cumpleaños Cardozo, dice, que te la pases a lo máximo, bro, gracias de Mexican Fan, saludos, un placer tener ahí a Álvaro Block, también que está aquí en el en vivo, gracias por estar apoyando la transmisión, saludos a The Mexican Fan también, gracias, Mariela, dice Gisela, saludos, así es, dice, eso es mentira, dice mi hermano, dice, eran el carro, dice, se debía, dice, 20 mil, dice, él debía 20 mil, dice Lempira, por eso, eso es mentira, dice, bueno, buenas tardes, dice Elizabeth, mi pechocha bella, bendiciones, que Dios me la bendiga, a usted, dice, a toda su familia, usted sabe que la aprecio mucho, mi pechocha, así es, Ander, Sonic, saludos, vamos con online, mi gente, son gracias, así es, hey, Norvin Ramírez, saludos a Norvin, ahí, José Ventura, saludos, amigos, felicidades, dice que cumpla muchos años más, gracias Norvin, Don Pollo, hey, saludos, Don Pollo, gracias, Don Pollo, Cristian Guerra, saludos desde Chile, dice, saludos a la gente de Chile, ahí, gracias, le pregunto porque usted mismo lo dijo, dice, bueno, Elizabeth, Marielita, dice, Dios me la bendiga a usted, felicidad, Cardosa, que cumpla otros 33, dice, Carlos López, saludos, Carlos López, saludos, hermanos, den su like, dice Julia Valdés, así es, hola, dice, por favor, felicidades, dice, Zavarri, saludos a Zavarri, Liz García, llegó Liz García, señores, feliz cumpleaños, tío, dice, mi Dios le regale muchos años más, y, que sea, dice, Dios consider, con, cediendo las peticiones, de su corazón, y que se le pase, super hoy, dice, en su día, gracias Liz, gracias Carlos, saludos, Sebastián, saludos Sebastián, buenas tardes, Liz dice, bendiciones por su, gracias, gracias a todos los que están apoyando ahí, el en vivo, mi gente, gracias, pues, por estar apoyando, los 33 de la chanchona, jajajaja, Carla Reyes, saludos, Carla Reyes, Giovanni, saludos Giovanni, así es, hey Rambo, saludos Rambo, gracias Rambo, saludos Fer, así es, gracias a todos los que están aquí, en vivo Magali, saludos, Donovan, saludos Donovan, así es, la analista, saludos, llegó Benigno, hey, yo voy atrasado, en los, estrellitas, gracias estrellitas, gracias por ese detalle, gracias por ese super chat, ahí de 10 dólares, gracias estrellitas, que Dios, le dé muchas bendiciones, y que Dios, le multiplique, por ese gran corazón, y a todos ustedes, por estar aquí, en este en vivo, que Dios, le derrame, muchas bendiciones también, me siento muy orgulloso, de tenerlos a todos aquí, gracias estrellita, gracias por ese, por ese detallito, gracias de verdad, muchas gracias estrellita, gracias estrellita, gracias estrellita, así es, Samuel, Ginnatan, saludos, Nolvin, Rosa, el Paco, Samuel, Donovan, Martín Cabrera, saludos a todos, a Josué también, a Liz, a Luis, Benigno, saludos, Liz García, saludos, bienvenido, bienvenido, Benigno, mi hermano, Fer, saludo, Rambo, Rosa, Samuel, feliz cumpleaños, Cardosa, dice estrellita, Dios lo bendiga, a usted y su familia, muchas gracias estrellita, de verdad, muchas gracias, por estar aquí, en el en vivo, Jimena, Samuel, soy de Ecuador, saludo a la gente, de Ecuador, ahí, gracias a la gente, que está aquí, en el en vivo, Rosy Flores, feliz cumpleaños, Cardoso, dice, que él, se la pase de lo mejor, un fuerte abrazo, gracias, y queremos pastel, sí, hay pastel, tenemos pastel, mi gente, claro que sí, Cristian, saludos Cristian, a Martín Cabrera, saludos, dice, fan, también Liz, saludos Rosa, Mariela Estrellita, Ronnie, Samuel, Ginata, saludos a todos, de verdad, Sandra Arevalo, saludos, dice, no hombre, felicidades, dice, ya queremos pastel, así es, voy a traer el pastel, mi gente, espérense ahí, espérenme ahí, un tantito, que voy a traer el pastel, que me lo estaba decorando, nuli, así es, claro que sí, mi gente, aguántense ahí, voy por el pastel, que me lo estaba preparando, como que no hay pastel miren que detallazo más bonito miren que bonito esto miren mi gente miren que bonito miren que detallazo más lindo miren ve este regalo también se lo quería hacer a ustedes suscriptores miren miren que bonito ah pero por el 8 casi no me miro miren que bonito mi gente miren que lindo miren que tremendo detalle para todos ustedes mi gente estamos celebrando junto con todos ustedes así es saludos ahí a gata salvaje que la miro ahí que está en el en vivo claro que sí miren miren que bonito quedó el pastel miren miren que bonito así es saludos para todos los que están aquí en el en vivo ese pastel dice es de verdad dice no hombre de verdad claro que es de verdad como que va a ser de papel mire saludísimos saludos y también hoy estamos disculpen 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 mi gente disculpen ahí saludito ahí para todos así es saludos así es gracias por estar aquí en el en vivo mi gente saludos para todos hoy estamos de cumpleaños jonathan saludos jonathan hermana que lindo ese pastel jimena romero jonathan panilemo li garcía así es tenemos un audio aquí mi gente si tenemos un audio que vamos a poner prende a ver si se pueden prender espere saludo para todos ahí isabella liz el dream samuel lord fanilemus saludito para todos gracias por estar aquí mi gente saludos jose barca saludos feliz cumpleaños a ti feliz cumpleaños papi feliz cumpleaños a ti reina saludos gracias que siempre te de salud para todos los días y los años que vuelvan aquí con nosotros felicidades papi feliz cumpleaños gracias a mis hijos pues miren mi gente oh hace días que no hacía viento pero ponlo cerca no no se van a poder prender las velas hay mucho viento así es pero bueno aquí seguimos con los suscriptores y celebrando mi gente samuel cornejo saludos blog fruta saludos hermana gracias por estar aquí mi sobrina cádi molinero maria g martín cabrera benigno saludos benigno el aguacate saludos gracias por estar aquí así es mi gente saludos a todos gracias por estar aquí en el en vivo claro que sí romina maldonado saludos marlen gonzález feliz cumpleaños dice muchas bendiciones saludos ahí a marlen gonzález gracias por estar aquí en el en vivo confírmese si usted es un la no sabe dice el mejor regalo de tu bendecida familia correcto así es saludos para todos los que están aquí en el en vivo mi gente de verdad guau guau que felicidad de verdad me siento muy feliz así es estamos muy felices mi gente miren que bonito y celebrando juntos deja deja ya celebrando juntos feliz cumpleaños cardoza dice así es de eso y está haciendo mucho viento claro que sí miente feliz cumpleaños raquel ribera dice mil saludos el patrón ya me suscribí gracias de verdad miren qué bonito señores qué bonito en vivo el que tenemos claro que sí cardoza dice está cumpliendo 15 dice fanilevo el taito saludos taito santi saludos así es falta la música dice una buena cumbia de aniceto molina dice así es miente ya ustedes saben vieron qué bonito quedó el pastel pero hay un viento aquí a día que no hace viento miren miren qué chulada miren cómo quedó eso y ahí estoy yo ah ahí estoy yo miren con un beso en una mejilla y con un corazón y miren 318 happy verde y celebrando los 8k y los 9k del canalito gracias a todos los suscriptores nuevos y los que vienen llegando claro que sí saludos para todos el bizcocho dice cubano dice o de dónde dice así es saludos 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 cardoza dice gracias a todos por ese cariño así es gracias a todos por ese lindo cariño mi gente de verdad que muy bonito saludos y saludos y amigui saludos patrón mario humberto gracias gladys hermana gracias amuel gracias a todos los que están en el en vivo este canalito de todos ustedes el canalito de nulín y josé ventura es de todos ustedes sí claro que sí pan y romero saludos gracias por estar aquí feliz cumpleaños dice gracias cardoso dice y dice pero ese viento de miami dice no es frío no 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 es frío no norma canales dice este fue dice hay de en la norma canales no no le vayan a hay de en la norma canales no la vayan a bloquear déjenla ahí si ella anda aquí en el canalito es porque le gusta el canal no la vayan a bloquear a norma canales déjenla ahí te mando un abrazo dice santi gracias gladys estoy en florida estamos en florida en el estado de florida migui saludos jordan gracias jordan así es samuel saludos que viva colombia jonathan saludos benigno gente 9.43 así es temblando la chancha correcto dejen dice dejen que dejen su vista correcto de la que deje su vista correcto es muy importante la gente que viene pues con sus cosas que también pues dejen su vista así es samuel saludos hey el soldado saludos gracias soldado costeñita buenas tardes olga olga sola mario saludos dice norma canales respeta dice así es samuel cornero saludos norm dice dejen a norma canales ahí que aguante presión que aguante presión norma canales claro que sí carita feliz saludos a todos los que están llegando samuel mario humberto saludos anna mendoza dice feliz cumpleaños cardosa que dios le dé muchos años más de vida llenos de amor y felicidad gracias anna mendoza muchas gracias miren tengo un montón de mensajes de la gente felicitándome de verdad que 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 bonito si den su like y dice hey guanaco gracias a guanaco porque anoche también me envió un super chat ahí guan fue guanaco eh manuel pineda eh josué josué 503 jennifer ramos anoche muchas gracias de verdad estoy muy bendecido con todos ustedes miente claro que sí carita saludos carly dice quiere pastel norma canales dice con coco a café jajajaja soldados saludos así es feliz cumpleaños dice gracias carita feliz saludos feliz día a todos dice samuel cornejo saludos así es claro que sí miente te mando amor dice santi saludos ven ya ven ningno que hacemos dice con isidro vamos a ver que hacemos con isidro pero ahorita le vamos a leer la cartilla isidro esperen es bien ¡Gracias! 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 ¡Qué se hicieron! ¿Qué se hicieron? ¡Saludito a todos! ¡Ya vine y regresé! Felicidades de Cardoso dice que mi Diosito me le de muchos años ¡Gracias! Santi saludos Soldado Carla Reyes tiene saludos ¡Gracias! ¡Gracias a todos por sus buenos deseos! ¡Claro que sí! Muchas gracias a todos y gracias por estar aquí mi gente, miren, fui a traer esto porque me lo estaban preparando, miren que bonito miren miren que bonito mi gente, miren que bonito quedó esto, miren como lo ven como ven ustedes esto, les gusta o no les gusta, miren que bonito mi gente, me lo estaban preparando ahí, por eso lo fui a recoger ahorita miren muy hermoso quedó, miren el canalito de ustedes, gracias por el cariño, gracias por el apoyo soldados, saludos fanilemus, no olviden saludos, no olviden hermanos, miren que bonito quedó el detalle así es se ha venido un viento aquí, que señores yo no esperaba tanto viento este día de hoy, pero bueno así es el poder del señor, claro que sí bueno saluditos para todos, me siento muy orgulloso, dice Cardoza dice mucha vida y salud, felicidades gracias Julia Valdez saludos, saludos saludos para todos los suscriptores del canal del canalito saludos para todos ustedes, gracias por el apoyo de verdad nadie a amar, saludos feliz cumpleaños Cardoza, dice que la pase bonito bendiciones Santi saludos Santi, gracias por estar aquí Patri, saludos a Patri tranquilo Patri, no pasa nada sean todos bienvenidos ahí al canalito mi gente así es hoy estamos celebrando, miren miren lo que estamos celebrando hoy, un día como hoy un día 18 de marzo el canalito fue abierto miren y estamos celebrando el 8k y 9k del canalito, un día como hoy el canalito fue abierto, por eso estamos de aniversario porque un día como hoy fue abierto nuestro canalito si, por eso yo les digo que estamos Raquel, saludos, gracias Patrick, saludos Ronnie Jonathan está chido, dice bien bonito gracias Jonathan Estrellita Lazo, saludito le dice Rosy Polanco gracias Rosy Polanco tío dice ya sabe dice que los aprecio mucho a toda su familia dice muchas bendiciones para todos gracias mi sobrina Josy tu sirenita gracias un saludo para mi sobrina Jamie donde quiera que se encuentre donde está mi amor dice Guanaco Fanny Lemus Benigno Patricia bienvenidos todos sean Darwin Patrick Kenner gracias por las felicidades ey el sombrero me dice ey disculpen 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 si y a comer que se ha dicho miren gracias ahí a todos los suscriptores Gloria Carrillo Melanie saludos Fanny Lemus Milla así es miente un día como hoy un 18 de marzo el canalito se hizo tiene un año apenas el canalito mmm está rico es de dulce de leche de torta de vainilla con dulce de leche y bueno y poco merengue le hicieron le hicieron le hicieron liso lo hicieron liso porque lo mandamos a hacer ahí que rico dice gracias mila saludos Cardoza dice no se haga el sordo dice no pastel este pastel es para ustedes claro esto es para todos ustedes claro que si estoy compartiendo con ustedes me siento feliz porque estoy compartiendo con ustedes que rico dice me deja dice ya llego dice salud hermana Sandra Arevalo gracias dice que rico Raquel Dennis Edgardo provecho dice gracias así es estoy compartiendo con ustedes porque me siento muy feliz me siento muy contento de tener ya 8k y 9k en el canalito un año que se abrió el canal hoy está cumpliendo un año el canalito Lucas Matías saludos déjenlo ahí déjenlo ahí déjenlo no le vayan a hacer nada déjenlo Lucas ahí leen saludos Santi Dennis pero dice comparta dice estoy compartiendo aquí con ustedes si pues estamos compartiendo aquí todos juntos Lucas Matías saludos Dennis Edgardo Patrick Raquelita gracias doble felicitaciones si por eso les dije yo ayer en el en vivo que hice que hoy iba a estar muy bonito el en vivo porque estábamos de aniversario del canal hoy estábamos de aniversario del canalito porque está cumpliendo año un año Patrick saludos Lucas tranquilo Lucas tranquilo Lucas no pasa nada hey Joaquín saludos Dennis Edgardo gracias a todos ahí Mariela dice lléveme y me da un pedazo de pastel le dice así es si miente un día como hoy 18 de marzo que es el día de mi cumpleaños se abrió el canalito un año apenas un año apenas cumplido denos un pedacito hombre me dice si estoy compartiendo con todos y felicidades a todos porque este logro es de todos ustedes el logro del canalito es el logro de todos ustedes si no de nosotros no de mi no es de ustedes porque el canalito es de ustedes porque ustedes lo hicieron ustedes lo están haciendo posible si así es Hilario saludos Hilario Hilario Gómez bienvenido Hilario Gómez gracias Luca gracias Hilario Kenner gracias a todos Jonathan dice no tiene frío porque en México está lloviendo dice y feliz aniversario gracias Jonathan saludos a la gente de México saludos a toda la gente que nos está viendo en vivo Adrián Félix saludos Mariela un café dice así es Adrián Núñez saluditos arriba dice claro que sí sobrina hey dice y Moisa dice cuando cumpleaños Moisa tiene yo creo que no pasa de 13 así es así es Patrick Marco saludos ya déjenlo comer dice gracias a todos por el cariño de verdad me siento muy orgulloso y muy alegre en este día de hoy saludos a mi familia a mis hermanos a todos ustedes en este día de hoy un día muy especial para mí el día que mi madre dio a luz un 18 de marzo me trajo a este mundo gracias a mi papa Dios por haberme traído a este mundo porque sin él tampoco no estaríamos aquí siempre hay que darle gracias a Dios porque él es el que hace posible todo gracias gracias Santi gracias 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 Marcus que cumpla muchos años dice gracias y también estamos celebrando un año del canalito si no se les olvide que estamos celebrando un año del canalito lo que voy a querer es como una tacita de café saludos a toda la gente dice Gloria Carrillo saludos a Ariane Núñez deja de comer déjenlo comer en paz saludos para todos ustedes me siento muy alegre este día de hoy porque el canalito llegó a 8k llegó a 9k y va creciendo de verdad muy bonito el café dice con un pan así es café Lee García saludos Hilario dice donde es donde está dice estoy aquí en Florida aquí en Jupiter pegadito a Westpambish en los Estados Unidos me encuentro saludos a la gente de Guatemala Nery saludo Nery el chale saludos Lucas llegarán muy lejos gracias hermano así es gracias Marcos Canales saludos Marquitos llegó el hombre de Egipto llegó Marcos Canales el hombre de Egipto hola soy nuevo dice de Puerto Rico saludos a la gente de la isla del encanto de Puerto Rico así es saludos ahí a toda la gente de Puerto Rico te voy a apoyar dice con una suscripción gracias Adriane saludos Lucas dice de que país eres soy de Honduras hermano soy de Honduras pero me encuentro aquí en Miami Florida y gracias a ustedes por el apoyo al canalito de verdad muchas gracias y muchas bendiciones para todos ustedes en este día de hoy muy especial para mí el día de mi cumpleaños saludos a mi madre allá hasta Juticalpa que chido dice gracias Weasley Norma Jiménez gracias por estar aquí Norma Jiménez bendiciones para usted Norma Jiménez hey Sebastián saludos dice te voy a regalar dice una suscripción dice Teresa gracias chale saludos perdón dice ok Jonathan saludos pero come rápido dice muy lento miren estoy saboreando este cake porque así está muy delicioso está muy rico señores muy sabroso el cake así es hey dice de gracias de claro que sí de vamos a ver vamos a ver vamos a ver que nos están llegando unos mensajes aquí más tarde venimos con un temazo ahí contra la chanchona de Ceibita no se lo vayan a perder ustedes dijeron que a las 8 si ustedes dijeron que a las 8 y a las 8 de la tarde se va a hacer Wilma dice hoy es mi cumpleaños dice quisiera felicitarme a Marcela saludos a Marcela Dennis dice a ver dígalo Sebastián saludos Sebastián Michael saludos no free fire no pensé dice que era el pastel el tapete no ya el pastel ya lo partimos el pastel claro que sí vamos a tomar cafecito claro que sí ahora vamos a tomar cafecito porque yo soy como los viejitos a mí me gusta el café Lilie saludos Keiner el 29 dice ok Michael saludo de qué país un vaso de leche dice bueno tráiganme un vaso de leche también hermano muy bonito el pastel la verdad gracias hermana gracias por ese regalo que me mandaste ahorita aquí un super de ese supercell mi hermana me acaba de mandar 100 dólares de regalo de verdad muchas gracias hermana te quiero mucho saludos a mi sobrita Jamie mi hermano Juan donde quiera que se encuentre de Honduras Dani Santi te amo mucho dice gracias con una con pan y café dice Luca así es gracias por sus deseos a Cardosa y el canalito gracias dejen su gran like así es dejen su gran like y gracias por el apoyo mi gente de qué parte de Honduras de Justicalpa si yo de Tegu dice saludo a la gente de Tegu gracias de Verse GG saludos de Verse hey tío saludos Leor saludos hey ayer te miré aquí Leor Leor gracias Sebastián Norma Sobeida saludos a Sobeida déjenla ahí a Sobeida élite saludos dice élite chale dice así es gracias a los nuevos suscriptores que están llegando mi gente gracias gracias por el apoyo estamos celebrando hoy los 8k del canalito y también los 9k del canalito si y también hoy es mi gran cumpleaños y también es cumpleaños el canalito también o sea hoy es todo mandame un saludo dice Sobeida González saludos Sobeida gracias por estar aquí mañana día de los José dice aquí dice mañana será tu día como 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 dice Julia Valdés mañana es día de los José así que mañana será tu día Cardoza también no y déjenme decirle que mañana en Honduras es el día del padre también o sea estamos bendecidos este mes por todo lado sí porque en Honduras mañana es el día del padre claro que sí Danisa saludos gracias por estar aquí Danisa saluditos Gaby saluditos a Gaby Hernández sí saludos a todos los suscriptores nuevos que vienen llegando mi gente y saludos a los suscriptores que de cuando comenzamos el canalito siempre han estado aquí presentes siempre han estado apoyándonos y se viene el gran tema de la chanchona de Ceibita a las 8 de la noche sí creo que entre 7 y media a 8 de la noche gracias Emily Ruiz saludos también dices mi cumpleaños Kemer mañana felicidad de Kemer así es Denis Edgardo saludos Mauricio hola dice yo soy Mauricio el de ayer gracias por el saludito así es ok Mauricio gracias Sebastián gracias por estar aquí saludos a todos los amigos dice tras el matocho así es Santi saludos a Santi dice Marta dice Marta ya la mucha felicidad de Cardoso dice que la pase bien soy salvadoreña y vivo en Canadá saludos a la gente del Salvador voy a mandarle un saludo a la gente del Salvador que nos apoyan mucho gracias por el apoyo a la gente del Salvador si feliz cumpleaños feliz cumpleaños yo mi Hernández mi hermano Cardoso aquí estamos siempre firme dice así es felitos saludos saludos a felitos yo mi Hernández gracias hermano mándame saludos dice soy de México si faltan más de 60 saludos a la gente de México ahí a la gente del Salvador muy apoyador a la gente del Salvador de verdad gracias pues por el cariño y el apoyo al canalito a la gente del Salvador bendiciones para todos ellos yo soy mexicano y vivo en España también dice saludos a la gente de España mi gente saluditos ahí Luis Manuel saludos Caplex si hombre me acuerdo Caplex claro que si Junior dice es del Salvador saludos a la gente del Salvador así es Luis saludos a la gente que nos está apoyando mi gente claro que si cafecito mi gente cafecito hay que tomar cafecito ya que tomamos dulce café pero así es la gente de Chile Rafael Saez saluditos a la gente de Chile hombre me felicita dice Luis Manuel felicidades por su cumpleaños Luis Manuel que mer no hoy no estoy enojado hoy estamos celebrando mi cumpleaños hoy estamos celebrando mi cumpleaños y estamos de cumpleaños y de aniversario en el canalito está cumpliendo un año así es y celebrando los 8k y los 9k así es Kevin Vásquez saludos si vamos dice con los likes así es los likes fácil de darlos mantengan el dedito apretado en la pantalla y ustedes van a ver que fácil es de darla y mantengan apretado el dedito y van a ver que fácil que rico pastel dice Noemí Alvarado saluditos a Noemí dice hoy estás como todo un rey así es miren 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 que pose está aquí miren miren que pose sufran sapos lolianos un saludo para todos los lolianos y los chancholeanos así es aquí estamos como todo un rey en esta silla miren así es miren te ve ya Sebastián Kevin dice es cumpleaños dice está celebrando lo igual miren hoy 18 de marzo estoy cumpliendo año yo también un día como hoy se abrió el canalito y por eso estamos de cumpleaños del canalito también también estamos celebrando los 8k que no habíamos celebrado del canalito y también estamos celebrando los 9k así es miren 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 lo que dice ahí miren celebrando juntos felices cumpleaños Cardosa primer aniversario del canalito 8k y 9k claro que si miren rafael salud rafael sáenz kevin kevin básquet salud a la gente de perú así es saludito a la gente de perú también tenemos gente en perú en argentina en colombia en venezuela en todos lados en todos los países tenemos mucha gente aquí en el canalito y sean todos bienvenidos los nuevos suscriptores claro que si rafael rafael buenas dice así es salud rafael sebastian sebastian tranquilo le dice así es oigan dice en que en que mes dice en las pascuas en su país ahorita en marzo es semana santa ya si gracias santi nacho saludito luca gracias nos venimos con el siguiente en vivo a las 8 si a las 8 pm hora de miami invitados todos los que deseen saber lo que hizo de nuevo la chancha de jay vita los esperamos así es a los que juegan free fire cuando cuando se sentó dice pareiza el trono así es así es miente le faltó la corona cardosa dice si hombre miren mirenme yo con una corona aquí en esta silla miren mirenme yo aquí con una corona aquí ay hombre hay yo con una corona aquí carlos elaya dice la chanchona ya va dice a pedir una silla como esa no hombre para que llegue a tener una silla como esta tiene que llegar primero a estados unidos la chanchona otra tiene que dar la cara número dos número tres tiene que dejar de pedir número cuatro tiene que ser sincera con el mundo si y hoy señores tenía una pedidera de dinero hasta para el perro si uno no hay que pedir dinero para el perro el perro come cualquier cosa de la calle que está pidiendo hasta para la leche no mi gente los perros no toman leche que sea purificada no hombre así es Kevin Kevin Velasquez si feliz cumpleaños dice Mauricio Parra saludo Mauricio gracias Gabi saludo a Gabi Santi así es el enlace para miembros así es por algo eres pobre dice Dalas claro así es Dalas gracias Dalas por estar aquí así es somos pobre a toda honra y poquito a poco hay que darle gracias a Dios que nos conformamos con que nos de salud si tenemos salud tenemos riqueza así es no pidamos riqueza porque si usted no tiene salud en esta vida de que sirve de que esté bañado de oro o que tenga todos los millones del mundo de dinero y si no tiene salud no tiene nada si si uno no tiene salud en esta vida no tiene nada hay que pedir salud no pidamos riquezas ni pidamos cosas grandes no pidamos salud que con salud se logra todo así es el dinero no es la vida claro que sí feliz cumpleaños hey hey Juan Cortés gracias Juan Cortés así es claro que sí gracias a todos los suscriptores nuevos de Pascua es mi mes de Pascua felicidades Rafael saludos a Jaime Rivera gracias Jaime está por aquí Jaime Rivera saluditos ahí saluditos al padre y a ser ahí donde quiera que se encuentre padre a la madre saludos amigos que bonito está su canalito de verdad este canalito es de ustedes ustedes lo construyeron Junior saludos Junior que lo pases bien bro no bienvenido a E A380 saludos no sé su nombre gracias a todos por el apoyo claro que sí gracias por ese cariño que cumpla muchos años dice Santi gracias Santi siempre lo miro en los ambivos Santi gracias por estar apoyando Jonan saludos dice gracias dice Junior Nay my crack saludos chancholeanos ardidos dice toneladas dice junto a su madre así es gracias a todos los amiguitos ahí que están llegando mi gente de verdad que sin ustedes un canalito no es nada si Rafaela Rafaela saludos Rafaela Genston Juan Cortés gracias Juan Cortés Kevin Vásquez dale por nada dice Siona saludos Ciro Sebastia Messi dice saludos feliz cumpleaños gracias Natalia Siona Master me parece su estilo dice a un youtuber llamado dice Temaz dice o como se llama Master mi nombre es Cardoza José Ventura pero estamos ahí en el canalito y vamos para adelante gracias a todos ustedes de verdad muchas gracias a todos si de nada ídolo dice bienvenido Messi Messi corte corte igualito Santi dice no te no te vaya dice saludito Santi me saluda dice Sebastián saludos feliz cumpleaños dice Elías Valeria bienvenida Valeria gracias por estar aquí Valeria así es también voy a darle las gracias a los suscriptores Master dice feliz cumpleaños bro dice y adivina te voy a seguir gracias Master Catrachita linda ey Ken dice feliz cumpleaños ey Ken ya rato no lo miraba Ken saludos Nicolás Rodrigo saludos no te confundas dice Rafael así es no ya no y ahora dice Rafael yo sé que es Rafael así es mi like y 52 dice gracias Catrachita linda ey el mexicano blog saludos ahí al compa mexicano blog ahí así es gracias ya me suscribí dice Valeria gracias ey a 380 dice bro dice yo soy youtuber también dice pero de aviación ok gracias estas son las mañanitas que cantaba el rey David gracias hoy por ser mi cumpleaños estoy cumpliendo muchos años hoy estoy de cumpleaños y miren miren mi mexicano miren mi mexicano miren miren celebrando juntos feliz cumpleaños a Cardoza primer aniversario del canalito 8k 9k estamos muy felices mi gente un día como hoy mi madre me mandó a este mundo y gracias por ella estamos aquí y por nuestro diosito así es y gracias al apoyo al canalito a todos ustedes suscriptores muchas 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 gracias si hola dice saludos Kevin Vásquez buena dice Donoman José Pérez así es un día como hoy se abrió el canalito tiene un año cumplido el canalito así es que pasen que pasen muy bien gracias Eris Donoman saludos Jaime Rivera feliz cumpleaños hermano gracias de nada papá hey saludos feliz cumpleaños dice Nicolás gracias feliz cumpleaños bro gracias José Pérez dice hola dice me puedes saludar dice José Pérez claro Juan Cortés si Dios dice al mundo dice eres bendecido gracias Fanny Romero gracias así el mexicano dice ánimo Cardoza feliz cumpleaños gracias Valeria ánimo suscriptores nuevos dice gracias por su apoyo así es amiguita Fanny Romero hola Lucas Varela A380 saludos gracias Catrachita linda TV gracias por estar aquí Catrachita Nicolás Rodrigo dice feliz cumpleaños gracias chato hey chato dice ese cartel dice está mal tenía dice que ser 50 M y 100 dice ok ok gracias chato amigos familia gracias por seguir con el canalito José Pérez hey feliz cumpleaños dice amo mucho dice mi amor dice no te va dice Santi saludo Santi miren 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 llegó Isidro feliz cumpleaños dice pórtese bien dice que nada le cuesta hey Isidro gracias por estar aquí hermano usted sabe miren usted es bienvenido aquí usted sabe yo se lo he dicho siempre ahí que nosotros le tenemos aprecio así es y recapacite hombre puede estar aquí miren aquí hay muchos suscriptores que lo pueden querer también y es bienvenido bienvenido Isidro Polinar ahí feliz cumpleaños una pregunta diga Valeria estoy en un avión dice que ok gracias Santi y Fran hey si la peluca dice no hoy no andamos con peluca saluditos ahí feliz cumple gracias José Pérez gracias a todos los nuevos suscriptores del canal déjenme decirle un día como hoy se abrió el canalito un día como hoy nací yo 18 de marzo si entonces estamos celebrando también los 8k y los 9k del canalito claro que si ánimo ánimo con todo dice en su cumpleaños gracias en que país o ciudad vive estoy en Florida Miami Florida así es claro que si hey Paola Rodríguez saludos Paola vamos a poner un audio que nos llegó aquí mi gente claro que si gatitos saludos Lian Arli Isidro Polinar dice quiere un pedacito de pastel Isidro Polinar yo espero que algún día recapacite hey dice soy de México saludos a la gente de México saludos a la gente de México gracias por estar aquí mi gente así es vamos a escuchar un audio que cantaba el rey David a los muchachos bonitos se las cantamos así despierta Cardosa despierta oigan que bonito mira que ya amaneció y a los pajarillos cantan la luna ya se metió oigan feliz cumpleaños Cardosa que el señor le bendiga y le siga guiando por buen camino que Dios lo llene de paz su vida su familia que sea muy bendecido y que Dios lo guarde siempre con su santo manto feliz tarde se les apresa mucho gracias gracias por esas palabras de verdad y lo voy a volver a poner ese agua oigan las tardes que cantaba el rey David a los muchachos bonitos se las cantamos así despierta cardosa despierta mi sobrina que amaneció y a los pajarillos cantan la luna ya se metió feliz cumpleaños Cardosa que el señor le bendiga y le siga guiando por buen camino que Dios lo llene de paz su vida su familia que sea muy bendecido y que Dios lo guarde siempre con su santo manto feliz tarde se les apresa mucho gracias gracias por ese audio de verdad muchas gracias estoy muy alegre con todos ustedes sean muy bien muy bienvenidos a sus canalitos si te mando dice mucho dinero dice santi un millón de dólares gracias viva honduras dice max gracias max hey roberto anderson feliz cumpleaños siempre firme gracias al chato nicolás saludos jose perez gracias dice lian no de nada jose perez gracias gracias a todos los suscriptores que se están suscribiendo al canalito si hoy es mi cumpleaños y me y quería venirlo a celebrar con todos ustedes me siento muy feliz me siento muy orgulloso de tener a todos mis suscriptores bellos aquí saludos a isidro polinar ahí que anda ahí esperamos que un día recapacite isidro mi gente hey rusido con saludos ana antunes feliz cumpleaños cardosa que dios le regale muchos años más de vida gracias happy verde y dice elías lópez gracias santi feliz cumpleaños carnal nombre gracias pura vida así es rusi rusu bidoc saludos 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 desde lo más ayo saludos el chato gracias chato roberto anderson gracias elía lópez gracias agustina gómez gracias feliz cumpleaños carnal agustina saludos a la gente de costa rica pura vida bro ayer dice cumpleaños yo también norma y menes saluditos nicolás rodríguez ken ken me dice chiquibón dice a la bim bon pan cardosa ra 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 gracias kenner hey de verdad miren yo me siento orgulloso porque tenemos a todos nuestros suscriptores aquí así es y eso es lo que me gusta por eso estamos muy alegres not the good dice así es santi claro que sí feliz cumpleaños dice carnalito dice en mi país son las 19 gracias judy judy hernández jose pérez el a380 ya llegué bro así es blanca y dala saludos pimpollo saludos saludos a todos los nuevos suscriptores que vienen llegando al canal síganse suscribiendo déjenme su like mantengan presionada la pantallita y así fácil de dar like así es oye dice una pregunta dice claro claro norma jiménez claro que sí bro gracias dice así es yo voy llegando a méxico así es te calculo 35 dice bueno por ahí andamos un poquitico más arriba un poquitico más abajo no le hace nada así es judy así es no ese juego no lo juego pero si hay mi hijo juega en ese roblox juega en free fire a ellos les gusta eso sí gracias a todos los nuevos y a todos los del chat así es que la pase lindo carnal no hombre saludos ahí a la gente de costa rica que nos está viendo en vivo a la gente de a la gente de cómo se llama de ecuador de venezuela claro que sí hey dice hi dice i from canadá where are you dice méxico saludos a la gente mexicana ahí en canadá saluditos y cuántos años tienen sus hijos dice bueno a ellos les gusta jugar jugar ese free fire roblox así es no se pierdan el siguiente en vivo a las 8 si desean saber que hizo ahora la chancha de jeivita a las 8 pm ya saben invitados todos todos están cordialmente invitados a las 8 de la noche tenemos un buen en vivo no se lo pierdan mi gente gracias por ese cariño gracias por ese apoyo gracias santi así es claro que sí carnal dice cuál es tu comida favorita mi comida favorita es la carne asada muchos le gustan la pizza muchos le gusta las hamburguesas y de todo un poco soy de venezuela saludos a la gente de venezuela ahí así es así es tres minuticos más y nos vamos de la transmisión me he sentido muy alegre estoy muy feliz un año más de vida ya somos 8k 9k en el canalito claro que sí mi gente tres minuticos más y nos vamos carnal dice pasa la lindo cada vez dice más grande soy de argentina así es saludos a la gente de argentina cumple tu sueño gracias que merchato jocelyn santi la pizza ahí dice de vez en cuando así es ahí está dice soleado dice y acá tormenta sí soy de argentina dice saludos a la gente de argentina jocelyn gracias por estar aquí apoyando ay feliz cumpleaños ventura ay maneni salud maneni así es idrian espinoza alinson y su prima así es melani saludos a alinson y su prima cumple tu sueño mi bro gracias david gracias a todos de verdad muchas gracias por su apoyo mi gente nunca lo voy a dejar de repetir muchas gracias feliz cumpleaños dios te bendiga y a tu familia bro pizza saludito pizza gracias por estar aquí pizza saludos acá en méxico también está soleado así es santi pizza dice así es la pizza pizza hamburguesa es muy rico así es good night dice saludos fermán árabe saludos a fermán árabe good night dice hugue saludos goku hey entonces hola puedes saludar a mi prima dice el pelito dice así es saludos a ella goku así es mi gente gracias a todos los que están aquí en el en vivo pues aquí estuvimos celebrando esto miren 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 celebrando juntos felices feliz cumpleaños para mi Cardoza primer aniversario del canalito 8k 9k a ver ahí estoy yo así es enrique saludos desde Torreón Coahuila así es saludos a la gente de Torreón Tahuila así es feliz cumpleaños amo mucho dice mi amor no de no de mi mamá dice así es David soy de España saludos a David así es bueno aquí con una dice Jocelyn ok felicidades Jocelyn desde donde nos mira Jocelyn así es saludos para para Feli dice oh me saluda dice feliz cumple Abel saludos Abel gracias Kemer usted dice como no entiendo dice ok ando un poco ok mi gente gracias a todos de verdad Fernan dice ven a chambear dice saludos Fernan saludos Jesús saludos Jocelyn de Venezuela así es saludos para todos ustedes en cualquier país del mundo que se encuentre gracias felicidades espero pronto sea 100k o más gracias a 380 gracias Vanessa Mayorkin bienvenida mi amiga Vanessa Mayorkin así es el que se mueva dice o hable J for me 15 minutos está buena Jesús saludos Osvaldo Vene Pechocha le dice Nuling así es me saluda felicidades Natali gracias amigos muchas gracias por haberme apoyado en el en vivo de hoy me siento muy orgulloso me siento muy feliz con todos ustedes miro que llegaron muchos suscriptores nuevos este día de hoy a las 8 tenemos otro en vivo así es Kemmer Santi gracias Fernan gracias gracias por haber estado aquí hermana muchas gracias gracias por ese regalito ese detallito y los que me dieron el detallito anoche muchas gracias que fue Guanaco Cruz Manuel Pineda Jennifer Ramos Josué muchas gracias y hoy que vino Estrellita y también mi hermana Mariela muchas gracias de verdad con mucho corazón se los digo muchas bendiciones para todos ustedes para todos los que me 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 hicieron me mandaron todas sus bendiciones muchas gracias para los que derramaron todas esas bendiciones hacia mi persona muchas gracias de verdad cuídense a las 8 dentro de una hora próximo en vivo ahí vamos a estar hablando unos temas buenos que van a estar buenos salud Rosy Flores gracias por estar aquí mi amiga puede saludar dice a mi tía Fernan salud Fernan bye cuídense mi gente pasen felices tardes todos muchas bendiciones gracias por haberme acompañado dejen su like antes de irse mi gente déjenme su like muy importante para que youtube nos siga recomendando si ustedes me dejan el like ahí con el like suficiente 380 gracias Isabela gracias Kenner gracias por haber estado aquí gracias Isabela gracias Rosy gracias a mi hermana salud al padre a la madre gracias a todos los que estuvieron aquí en este en vivo muy bonito el papu el papu saludos dejen ese poderoso dedito arriba Isabel gracias Isabel 504 pura tierra de hondura papá 504 en casa así es dice gracias a todos por celebrar juntos a todos los festejos bendiciones cuídense nos vemos dentro de una hora claro que sí mi pechocha no les saludo saluda su familia Rosy Flores allí donde quiera que se encuentren muchas bendiciones para ellos dice suscriptor gracias Santino Isabela gracias Kemmer y le dije a mi hermano que se suscribiera también gracias Kenner saluda a todos ustedes ahí donde quiera que se encuentren miren ustedes no me quieren dejar ir yo me quiero ir y siguen llegando más suscriptores nuevos así es que bonito miente verdad que bonito yo me quiero ir ustedes no quieren pero así es saludos saludos dice Amir feliz cumpleaños hermano dice que cumpla muchos años más al 100 saludos ahí Amir Tejada gracias Amir Tejada saluditos Isabel 504 en la casa así es Gitali Rodríguez Adriana Herrera saludos bueno mis amigos gracias de verdad Evelyn Vera le dije a mi hermana que se suscriba a tu canal para que tenga suscriptores gracias Evelyn muchos saludos para usted Isabela Italy Derek saludos Santi Nacho saludos gracias gracias Santi Kemmer Isabel 504 gracias mi gente gracias a todos de verdad por ese cariño muchas bendiciones para todos ustedes cuídense pórtense bien hagámosle caso a nuestros padres para seguir adelante claro que sí cuídense hasta la próxima mi gente muchas bendiciones para todos dentro de una hora nos vemos gracias a los nuevos suscriptores que vienen llegando hola Maiko saludos